Agradecemos la presencia de la ingeniera Marta Cobos, gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, señor de Girón. Martita, bienvenida. Muy buenas noches. Coméntenos, la Cooperativa de Ahorro y Crédito, señor de Girón, una entidad financiera nacida en este cantón Girón, ¿cómo marcha, cómo ha estado en este último año? Es más de un año precisamente que habíamos conversado y dénoslo a conocer cómo está esta institución. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Como usted lo ha dicho, es una cooperativa que nació en el cantón Girón hace ya 13 años, vamos a cumplir 13 años, el 13 de noviembre del presente año. Bueno, la cooperativa efectivamente todo el tiempo está creciendo. Está creciendo de poquito a poquito, consolidando toda su información y creciendo como debe ser una entidad financiera, en términos sólidos, en términos rentables, que es lo más importante para nosotros. Como usted lo decía, estábamos conversando casi al año, y es importante para nosotros, sobre todo, poder dar información de cómo estamos como entidad, ya que los jironenses son en su mayoría los socios de la cooperativa, aunque estamos repartidos en seis puntos de atención. Estamos en Girón, en San Fernando, en Cuenca, en Paute, y tenemos ventanillas en la Asunción y San Gerardo, que son igual parroquias para nosotros muy importantes de este cantón. Entonces, en estos seis puntos de atención igual, el servicio ha ido creciendo, nos hemos ido consolidando, como decía, y para nosotros es alentador, la verdad, tener resultados positivos todo el tiempo. ¿Cómo está financieramente la cooperativa? ¿Ha aumentado su patrimonio? ¿Me corrige los términos, Martita, si es que lo hago? ¿No manejo la terminología de cómo es el funcionamiento de la cooperativa? Así es. Efectivamente, nosotros podemos ver el crecimiento institucional, hablando primero, y lo más importante, es cómo hemos crecido con nuestra base social. Tenemos alrededor de 8.200 socios que ya forman parte de esta institución. Para nosotros, los socios que vienen día a día, es lo fundamental. Nosotros estamos justamente para ver sus necesidades y en la manera de ser posible poder cumplir estas necesidades financieras. Para nosotros, ese es el indicador, el hecho de que los socios sigan confiando en nosotros y cada vez sigan viniendo más nuevos socios. Para eso, obviamente, hemos creado algunos productos. Este rato estamos trabajando mucho en un ahorro infantil, sabiendo que nuestros niños es el futuro de la cooperativa. Ellos son nuestros futuros ahorristas, nuestros futuros demandantes de créditos, que es lo básico. Entonces, hemos estado trabajando básicamente con ellos. Y muchos productos, igual que hemos ido creando, ajustándonos de acuerdo a las necesidades de nuestros socios. Entonces, ahí hemos ido trabajando. Como decía, ese es el indicador más fuerte nuestro. ¿Cuántos socios están con nosotros? Pero, paralelamente, manejamos como entidad financiera dinero. Entonces, otro indicador que nos puede decir cómo estamos económicamente, si es que hacemos un comparativo, entre junio 2014 y junio 2015, son importantes en temas de activos. Entonces, nosotros estamos bordeando los 13 millones 200 mil dólares que estamos administrando. Eso es el dinero de ustedes como socios. Nosotros lo que hacemos es intermediar esos recursos. Lo cual, colocamos la mayor cantidad de estos recursos que captamos, ya sea en ahorro a la vista o a plazo fijo, y lo colocamos en créditos. Entonces, nuestro igual indicador fuerte de lo que nos mantiene vivos es la tasa de interés que cobramos a nuestros socios, que son beneficiarios de crédito, que son tasas muy aceptables dentro del mercado, muy competitivas. Podría atreverme a decir que es una de las tasas más bajas en el mercado. Estamos igual dentro de los márgenes que establece el Banco Central del Ecuador, quien es el que rige las tasas, tanto activas como pasivas. Entonces, estamos bien. Tenemos alrededor de 9 millones 900 mil dólares colocados en nuestros socios, que es el recurso que nos genera a nosotros ingresos para seguir operando. La cooperativa trabaja con dinero, con mucho dinero. Hay personas, en su gran mayoría, que cumplen con sus obligaciones al momento de pedir un préstamo o las obligaciones que adquieren con la cooperativa. Pero también hay un porcentaje de personas que no cumplen con sus préstamos, con sus compromisos. Entonces, ¿cómo se maneja? ¿Están dentro de lo permitido, dentro de lo que regulan las entidades pertinentes? Así es. Efectivamente, el tema de colocar créditos tiene un riesgo. Nosotros, como entidad, podemos decir que en este rubro o en este indicador nos encontramos con un tema bastante controlable. Nuestras tasas de morosidad no superan el 5%, que esto es un límite que básicamente tenemos a nivel de sistema financiero nacional. Cuando hablo de sistema financiero nacional, están bancos, cooperativas, mutualistas, todas las entidades financieras del Ecuador. Es decir, ese porcentaje del 5% es lo que se maneja como aceptable. Aceptable, sí. Tasas menores al 5% dice que la cooperativa o la entidad financiera es sana. Nosotros manejamos a junio una morosidad del 3.38%. Está por lo sano. Estamos por debajo del 5%, que es manejable. Es manejable este porcentaje. Entonces, nosotros, es un indicador que nos dice que nuestros créditos o nuestro riesgo en créditos es mínimo. Obviamente, el riesgo, como decía, está ahí, pero son riesgos controlables que no le ponen una condición mala a la cooperativa, sino más bien nosotros manejamos por la vía legal y este porcentaje, inclusive, hay que, hasta las últimas consecuencias con la parte legal, intentar recuperar. Ahora, estos datos que usted nos proporciona, ¿son los que ustedes manejan como cooperativa o son los que se emite por parte de la entidad encargada a nivel nacional de vigilar a las cooperativas y bancos? Nosotros estamos regulados desde el año 2011 con la nueva Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que se creó justamente para regular a este sector importante de la sociedad. Entonces, nosotros, de manera mensual, se emiten los estados financieros, se envían a esta entidad y, efectivamente, nosotros podemos ya tener información de nuestro sector e, inclusive, ya viene información validada desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria los balances que nosotros proporcionamos, tal es decir que nosotros podemos compararnos y hacer un benchmarking que le llamamos con el resto del sector. Entonces, acá nosotros podemos compararnos y, efectivamente, podemos ver que, porcentualmente, estamos competitivos con las cooperativas más grandes del Ecuador y nos encontramos de manera porcentual compitiendo y sabiendo que estamos bien porque nos manejamos en términos o los indicadores van de la mano porcentualmente. Ahora, también, la accesibilidad hacia los préstamos suelen ser, a veces, en las instituciones, unos trámites largos, engorrosos, que muchas personas evitan y, más bien, van hacia el sector informal. ¿Cómo, en este aspecto, se está manejando la cooperativa? Bueno, desde hace 13 años, que ya estamos como cooperativa en el Cantón Girón, básicamente, y en los otros puntos, algo menos, hemos roto esas estructuras del chulco, como le llamábamos, la gente ya ha ido entendiendo que la información que pedimos, no solamente nuestra cooperativa, sino el sistema en su conjunto, son documentación básica que nos permite hacer un análisis de cada uno de nuestros socios para, efectivamente, garantizar cómo están colocados los recursos. Nosotros, como decía, somos los intermediarios entre las personas que confían en nosotros y las personas que necesitan recursos entonces, al haber esa intermediación de cooperativa, somos los que debemos garantizar que, efectivamente, un crédito debe estar bien colocado para recuperar y poder nosotros devolver a aquel socio que confía en nosotros. Entonces, para que se dé esta situación, nosotros cumplimos y la ley, inclusive, este rato, los reglamentos, estatutos que se han ido creando para este fin, son claros y es documentación básica. Si necesitamos una copia de una cédula, certificado de votación que nos valide ingresos, básicamente, para un crédito, entonces, es de eso. Y si tenemos patrimonio, sustentamos con copias simples y sencillas de qué es lo que tenemos y nosotros, efectivamente, al interior de la entidad, nos toca hacer un trabajo de investigar si es que esta información es real, es verídica, no hay adulteración de documentos para garantizar, efectivamente, que el crédito va a tener un riesgo menor y puede ser recuperable en el tiempo. Ahora, ¿cuál es el sector que principalmente usa los créditos de la cooperativa? Nosotros tenemos tres productos al interior de la cooperativa, estamos manejando créditos de consumo, créditos de vivienda y el microcrédito. Nosotros, como cooperativa, tenemos dentro de este pastel grande de los créditos, se enfoca en una cantidad mayor el consumo, seguido por el microcrédito y un porcentaje menor de vivienda. Nosotros ya nos hemos involucrado en este tema de vivienda porque igual es importante, estamos con tasas bajas que son competitivas igual a nivel de mercado, como decía, tasas de vivienda que este rato ya podemos acceder en la cooperativa, señor de Girón, un crédito de vivienda al 10.75, que es una tasa muy buena, muy buena sabiendo una tasa anual, efectivamente. Entonces, son tasas que ya podemos otorgar a una persona que quiere construir, que quiere comprar, si esta existe una condicionante y tiene sentido y tiene razón de ser, es para su primera y única casa a esta tasa preferencial. En caso de no serlo así, tiene segunda vivienda. Sí, puede tener segunda vivienda, entonces ahí hacemos un análisis y puede enfocarse ya sea por consumo o microcrédito, depende mucho de la actividad a la que vaya esta nueva casa a enfocarle. Hacia el área productiva, ganadería, agricultura, también existen créditos. Sí, del total de nuestra cartera está colocada entre el 25% aproximadamente de cartera que va dedicada netamente al área productiva, en sus diferentes aspectos, si nosotros nos enfocamos en el área de San Fernando, es un cantón muy ganadero, entonces están la mayoría de estos créditos enfocados a esa área. Girón se ha reactivado la producción en estos últimos años, igual tenemos créditos que van destinados hacia la parte productiva, cría de animales, animales, el tema de hortalizas, del tema de la siembra de estos, de estos productos, básicamente, entonces hemos estado viendo que en Girón básicamente en los últimos años se ha estado motivando el tema productivo y para nosotros es importante porque nos da señal de que efectivamente la gente ya no está dependiendo de terceros, antes dependíamos mucho del tema migratorio, este rato igual es un indicador importante para nosotros porque sabemos que la población de Girón todavía está en un porcentaje alto en los Estados Unidos básicamente, aunque están repartidos por todo el mundo, pero nuestra población está más en los Estados Unidos, pero antes dependíamos hasta unos cinco años atrás, antes de la crisis en los Estados Unidos, se dependía netamente de ingresos que venían desde las remesas, este rato vemos que ya nuestra población está buscando maneras de producir aquí mismo para ser autosustentables y poder tener sus propios ingresos, entonces estos créditos se ven ya dados hasta a estas actividades básicamente. Martita, algo más que acotar antes de concluir con este diálogo. No, la verdad es que nosotros efectivamente hay mucha información financiera, como usted ve, son muchos números a veces, tenemos todo en nuestra página web, está actualizada con la información a junio, pueden chequearle ahí estos datos básicamente, entonces lo que queríamos compartir es y nos debemos nosotros a nuestros socios, es que sepan que la cooperativa día a día está creciendo, está creciendo y necesitamos siempre el apoyo de toda esa base social para seguir caminando como cooperativa. Y en noviembre los 13 años. En noviembre quedan invitados todos, tenemos algunos eventos que igual estaremos pidiendo un espacio para poder comunicar a toda la población y queremos festejar los 13 años de vida de la cooperativa con bombos y platillos. Bien, agradecemos la presencia de la ingeniera Marta Cobos, gerente general de la cooperativa de ahorro y crédito señor Bejirón. Hacemos una pausa, regresamos enseguida.